Bien sea que hayas emigrado o que estés pensando en emigrar, en este video te voy a enseñar 5 cosas que no debes hacer al momento de ser un inmigrante. Así que acompáñame en este video. Hola mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Oswaldo Herrera, pero soy mejor conocido como Oswardy Talks y siempre hago videos relacionados con la migración, específicamente la migración de los venezolanos acá al Perú. Como siempre, les pido al comenzar cada video, si les gusta el contenido que hago, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. También recuerden que me pueden seguir en mi cuenta de Instagram que va a estar apareciendo por acá, porque ahí siempre estoy activo subiendo contenido todos los días. Pero antes de comenzar con este video, quisiera enviarle saludos a Piero Maquera y a su hermana Belén, que fueron los primeros que comentaron el video anterior. Así que si tú quieres que te esté enviando saludos en el próximo video, sé el primero en comentar. Ahora sí amigos, vamos con el video. Cuando uno sale de su país, cuando uno emigra y llega a nuevas tierras, tierras que uno no conoce, que empieza a compartir con personas diferentes a cómo es uno, que utilizan palabras totalmente diferentes, tienen costumbres diferentes, incluso comida diferente. Uno tiene que hacer ciertas cosas para que la convivencia entre nuestra cultura y la cultura del país donde estamos viviendo, se puedan unir y podamos empezar a disfrutar esta experiencia que se conoce como emigrar. Así que en este video te voy a dar 5 cosas que no debes hacer cuando emigres a un país. Así que ahora sí, vamos con esto. La primera cosa que no debes hacer es criticar. Criticar es sumamente destructivo en cualquiera de sus casos y aún más cuando uno va a un país. No debemos criticar su comida, no debemos criticar su cultura y no debemos criticar cosas como por ejemplo cómo hablan o cómo se expresan. Recuerda que nosotros hemos vivido de una manera diferente, pero no quiere decir que la manera en la cual nosotros hayamos vivido sea la correcta. En todas las partes del mundo tienen diferentes cosas. Nosotros como inmigrantes, para poder disfrutar de esta experiencia, poder enriquecernos y poder llamarnos ciudadanos del mundo, lo mejor es que cada vez podamos comprender más todas estas cosas, la cultura, cómo esas personas se expresan y tratar de no ser críticas. Las críticas no favorecen a nadie, más bien destruyen. Recordemos que eso es algo que ha afectado mucho a la comunidad venezolana en otras partes, que por las críticas ni unos cuantos, entonces nos tachan a todos por igual. Entonces esto es lo primero que no debes hacer. Nunca critiques, con la crítica no se va a resolver nada. Y este primer punto va muy de la mano con el segundo punto y es el hecho de no hacer comparaciones negativas. Las comparaciones son poderosamente destructivas. A nadie le gusta que por lo menos nosotros los venezolanos hayamos salido de un país que está en crisis, un país donde de repente no hay comida, no hay gasolina, no hay servicio. Carecemos un montón de cosas y que vayamos a otro país que nos está abriendo las puertas, que nos está por lo menos dando la oportunidad de trabajar, de poder tener comida, poder vivir medianamente bien. Y nosotros empecemos a hacer comparativas, comparativas y comparativas. Y empecemos a decir, no, pero que en Venezuela esto. No, pero que en Venezuela lo otro. Venezuela representa parte de nuestro pasado. Yo no estoy diciendo, no quiero que se malinterprete esto, pero Venezuela ya quedó en el pasado. Ahorita tenemos que enfocarnos en el presente, enfocarnos en el lugar donde nosotros vivimos. Todos los países tienen sus diferencias, pero hacer esas comparaciones y vivir siempre comparando, eso da fastidio y es algo que a las personas locales no les gusta. Entonces dicen, oye, si tanto te agrada tu país, si tan feliz estás en tu país, ¿por qué no te quedaste? Tú hubieras quedado en tu país, no hubieras emigrado, pero de verdad es sumamente lamentable que haya gente que siempre anda haciendo comparaciones. En mi caso yo siempre hago comparaciones positivas. Las cosas que yo veo que funcionan mejor en Perú, siempre digo, ok, esto funciona bien en Perú y en Venezuela no funciona tan bien. Hago comparaciones positivas porque eso es lo que me corresponde a mí como inmigrante. ¿Cuál es el resultado con esto? De que hay personas peruanas que me dicen, oye, pero Venezuela tiene muy lindas playas, Venezuela tiene lindos escenarios naturales. Lo que se da es un compartir de opiniones y comentarios positivos alrededor de lo que estamos hablando. Pero si nos ponemos a comparar negativamente, lo que hacemos es desatar el odio en las conversaciones. Cosa número 3 que no debes hacer, pasártela o hacerte amigo únicamente de tus paisanos. En teoría eso está bien, pero la verdad es que en la práctica hacerte amigo de los locales, poder compartir con ellos, tener buenas amistades locales, posiblemente te ayuden a poder conseguir un mejor empleo, a poder saber mejor cómo se vive en la ciudad. Cuando nosotros nos hacemos amigos de los locales, esas personas sí están en la posición de ayudarnos. En cambio que si nosotros solamente nos las pasamos, en mi caso que soy venezolano, me la paso únicamente con venezolanos, esas personas venezolanas están en la misma posición que yo, de tener poco dinero, de tener poca estabilidad. Entonces, como dicen en Venezuela, dos mochos no se pueden rascar. Por eso es que yo siempre recomiendo a todas las personas de que se hagan amigos de las personas locales. Yo cuando llegué acá a Perú, y creo que lo he compartido en muchos otros videos, vivía con una familia peruana y esa familia peruana me introdujo en la cultura, las comidas, me las enseñó, me enseñó un montón de palabras que se usan acá, que yo no conocía. Mi proceso de adaptación fue mucho más rápido porque yo compartía 24-7 con esas personas y básicamente yo en pocos meses ya sabía mucho de la cultura peruana. Entonces, por eso es que siempre les digo, trate de hacerse amigos de los locales y viva la experiencia. O sea, es lo que yo siempre digo, viva la experiencia. Si lo hacen de esta manera, van a poder disfrutar mucho más su estancia en cualquier país que estén hasta que ya les toque regresar a su país, pues no. Amigos, ya vamos por la tercera cosa, así que te pido el favor que si te está gustando este contenido, si te está gustando de lo que estamos hablando, te puedo suscribir en el botoncito rojo que dice suscribirse, activa la campanita y también que me dejes un gran like porque eso me ayuda a poder seguir adelante. Y bueno, el tercer punto va muy de la mano con el cuarto punto, que es el hecho de adaptarse a la cultura de ese país. Como dije al principio, todos los países tienen diferentes culturas, hacen diferentes cosas, se comportan de diferentes maneras. Y cuando nosotros nos adaptamos a las costumbres y a esa cultura tan enriquecedora que tienen los demás países, nosotros vamos a poder disfrutar mucho más y vamos a aprender y nos vamos a nutrir como personas. Desde que vivimos acá en Perú, nosotros nos hemos adaptado a ciertas costumbres, por lo menos el 28 de julio celebramos las fiestas patrias, incluso yo se lo he mostrado varias veces, nosotros ponemos la bandera de Perú en la puerta, a veces en la ventana. Eso es una forma de darle gracia al país donde estamos por habernos recibido y tratarnos bien. También por lo menos ayer que fue Halloween, pero también fue Día de la Canción Criolla. Este año no lo hicimos, evidentemente por el tema de la pandemia, pero en años anteriores siempre íbamos a la celebración del Día de la Canción Criolla y cantábamos, bailábamos y eso era algo bien cool. Incluso hemos tratado también de adaptarnos a la cultura de Navidad, que por lo menos acá en Perú la Navidad es muy familiar, pero por ejemplo en fin de año es cada quien como que se va por su lado con sus amigos, se van para la playa, ese tipo de cosas. Entonces también como que nos hemos tratado de adaptar un poquito a esto. Y hay diferentes culturas, por lo menos acá no se celebra el carnaval, así que nosotros no celebramos el carnaval, cosa que sí lo hacíamos en Venezuela. Nos hemos adaptado mucho a la forma de ser de acá de Perú y eso es algo que nos ayuda a poder hacer de esta experiencia de inmigrar mucho más positiva. Y última cosa que no deben hacer cuando inmigren, esto es algo sumamente importante y por eso lo dejé de último. Esperen, se me olvidó. No estén hablando siempre de sus países, eso es algo que aburre, de verdad. Cuando uno es inmigrante, que se supone, más en nuestro caso que hemos salido casi que huyendo por la crisis que hay, es un fastidio que cada vez nosotros estemos hablando del país, no que en Venezuela esto, que en Venezuela lo otro, que en Venezuela tal, que en Venezuela cual. Eso da fastidio, eso da mucho fastidio. Así que no hablen tanto del país donde estén. Obviamente siempre va a haber gente que te va a preguntar, oye, ¿y en Venezuela cómo era esto? Y en Venezuela tal, y tú respóndele con total naturalidad. Pero hay gente literalmente que yo he conocido venezolanos que llegan a una reunión de repente con peruanos y lo único que hacen es hablar y echarle flores a Venezuela. Que no está mal, no está mal. Yo también amo mi país, pero la verdad es que da flojera siempre escuchar a una persona hablando de esto. Entonces, por lo menos poniéndose la gorrita, el polo de la selección. O sea, eso da fastidio. Tratemos de integrarnos siempre a la cultura local, al país donde estemos. Hablemos de las cosas que hemos aprendido en este país. Hablemos del progreso que hemos tenido. Hablemos de ese tipo de cosas que van a enriquecer mucho más la experiencia. Y bueno, ya para terminar, quería dejarles un consejo que yo sé que les va a ayudar a ustedes en su proceso de emigrar, en su proceso de establecerse en cualquier país, sea el país que sea, no necesariamente Perú o Sudamérica, puede ser Asia, Europa. Seamos humildes. De verdad, amigos, el poder ser humildes y el poder aceptar que debemos aprender, que debemos cambiar, que debemos seguir progresando, es lo que nos va a ayudar a poder ser cada día mejores y progresar en cualquier país. Cuando nosotros somos soberbios y pensamos que no, que todos los países son peores y el mejor es el mío, ahí es donde empezamos a ver las cosas negativas, las cosas negativas. Entonces, esto es como un laberinto donde nos perdemos de cosas negativas hasta el momento que decimos, no, ya yo no quiero estar en este país porque yo estaba mejor en mi país y cuando se regresan, entonces se dan cuenta de que no estaba mal, de que ese país en el cual habían emigrado estaba mucho mejor, entonces se quieren devolver. Este es mi consejo ya para terminar este video, seamos siempre humildes, acostumbrémonos, no hagamos comparaciones, no critiquemos y tratemos de vivir la experiencia. Vivamos la experiencia de ser emigrantes. Tú que me estás viendo, ahora el tiempo es para ti, pómeme los comentarios, qué cosas nosotros no debemos hacer cuando emigramos. Lo voy a estar leyendo y voy a estar respondiendo a cada uno de sus comentarios. Ya lo saben, suscríbete, dale like a este video y compártelo también con tus amigos para que lo puedan ver. Ya nos vemos dentro de unos días, amigos, con un próximo video. Buen fin de semana y que la sigan pasando bien en este día domingo. Chao. Cuídense. Chao. Chao.